Siempre se ha escrito de la muerte, en lo personal, pues la vivo a diario, con las relaciones, son estas pequeñas muertes entre la relación con una persona, el adiós, el despido, la experiencia de la muerte y hay diferentes profundidades de ella misma, también, como no, la podemos experimentar en el orgasmo, con la relación, la pequeña muerte que le llaman, entonces inspira, o sea, simbra nuestra conciencia y como mexicano, pues me siento muy orgulloso porque Posada logró de hacer a través de sus grabados, de sus pinturas, como le hicieron los japoneses cuando los platos se rompían, ellos la reconstruían con oro y eso fue lo que hizo Posada con las Catrinas, entonces los mexicanos hacemos de un sufrimiento, de un abandono, la fiesta, la alegría, los catrines, las catrinas, estos bellos altares que podemos ver aquí donde la muerte podría ser obscura, la llenamos de flores y podría terminar con este verso con el que termino el poemario Corazón del Viento, que fue publicado en Uruguay, dice no es la vida, sino la muerte que nos espera, soplo certero que a todos llega, igual que la noche al besar el día.